¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Ocon Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy estamos aquí chavales, ni más ni menos que para ver Y gozarnos Este man de aquí, ¿vale? Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama Suscribiros al canal Y esas cositas chavales Primero vamos a hablar de estos manes porque Bueno, tienen sus cositas, ¿vale? Tienen Tienen sus buenas cositas Estos personajes al final Por mucho que ya tengan un par de años O vayan a cumplir un par de años Están bastante, bastante, bastante bien Lo siento mucho por hablar literalmente horrible, gente Pero es que me duele la lengua Una barbaridad, ¿vale? Entonces cada palabra, gente, es un puñal Os lo juro, ¿eh? Entonces Hablemos de Full Power Freezer Porque es un personaje que A día de hoy ya está viejito ¿Vale? Pero Sigue teniendo bastante, bastante años Y al final es un personaje que Estaquea Por lo tanto al final Quieras o no Va a acabar teniendo stats Más o menos decentes El Goku tiene una ventaja Que es los críticos contra Freezer y demás El Freezer diréis ¿El Freezer también lo tiene? Lo siento mucho, gente Pero no ¿Vale? El Freezer Tiene críticos contra Goku Y obviamente No hay mucho evento Que nos enfrentemos Contra mucho Goku ¿Vale? No sé qué le pasa Desde ayer el cable Está medio borracho, gente No sé qué le ocurre A esta vaina A ver si funciona ahora Porque es que no tiene Ni siquiera Medio sentido Esto, ¿no? Entonces Lo dicho Empezamos con 266.000 de defensa Críticos contra Goku Van a haber muy pocos Porque literalmente Hay muy pocos Goku Que estén en eventos difíciles Pero Yo creo que lo peor Que tiene este personaje Es que se desinfla ¿No? Tiene más dos ataques De defensa Más 100% Tiene un ataque Tiene un super ataque Adicional El mismo turno En el cual recibe un ataque Y probabilidad Medio de tirar Un ataque Un super ataque Siendo el segundo O el tercero En atacar Ataque de defensa Más 100% adicional Es por 6 turnos Desde que entra En la lucha ¿Vale? Eso es el marrón Ehm Ataque más 50 adicional A partir del séptimo turno Ki más 1 Al inicio de cada turno Hasta un máximo de 3 Y ataque más 50 adicional Con enemigo De clase super Que no lo vamos a tener aquí ¿Vale? Y tira además un crítico Que si nos enfrentamos Contra Goku Luego la movida Esto yo creo que también Es un pequeño downgrade Estaquea la defensa Con el ultra Y no con el super Entonces todos los adicionales Que este personaje Puede tirar bastante Bastante adicionales Todos esos adicionales Chavales Se van a hacer De super ataque Es decir Va a estaquear Ataque Y no Va a estaquear Defensa Por lo tanto Pues los chances De estaquear defensas Es solamente El primer y único Super ataque que hacemos A veces llegaremos bien aquí A veces no llegaremos tan bien ¿Vale? Pero bueno Mientras lleguemos Gente Se celebra yo creo Así que vamos a ver Que Que podemos Hacer por aquí ¿No? Nos estamos enfrentando Contra un personaje Tec Por lo tanto Podéis imaginar Que bueno Va a costar De principio Ver que el personaje Tenga unos números Locos y tal Pero A ver que ocurre Cuando estemos En ventaja de tipo O cuando estemos En un turno Donde tengamos Una defensa decente Pondremos al personaje De primeras A recibir un golpe Para así tener Ese adicional Super ataque garantizado 7 millones de primeras Yo creo que es un buen número 7 millones de primeras Es un buen número Ahora mismo Tenemos 30% De tirar adicional Super ataque Que salta Y ahora podría Llegar a saltar También el hidden potential Es decir Otro stack de ataque Esto es algo Esto es algo pepino Que tienen estos personajes Ahí está Que nos podemos hinchar Otra de las cosas guapas Que tienen Tanto este Tanto este Freezer Como también El Goku Gente Es que literalmente Los Los dos Tienen Mega colossal damage En el Mega colossal damage Tanto en el super Como en el ultra ¿Vale? Que eso es algo Loco De verdad No he tocado El cable Esto me parece Una locura ya Que esté ocurriendo Tantísimo Esta vaina En plan No tiene sentido Ahora sí Ahora se va ¿Vale? Lo pongo sin el cargador No pasa nada Nos estamos perdiendo Gente El freestyle El freestyle del piccolo Que está completamente Chetado Y que literalmente Ha abierto internet Esto no tendría Que afectar nada Lo dicho Tiene mega colossal damage En el super Y en el ultra Por lo tanto Como veis Pegan bastante parecidos Tanto el ultra Como el super Han hecho el ultra De 7 millones Y el super Han sido de unos 6 Entonces ahí Más o menos Estamos en ventaja Otra de las cosas guapas Del freezer Es que tiene Muy buenos Mejores amigos En plan de Al menos Muy buenos para mí Golden Freezer AGL El LR me refiero También tenemos Por ahí El Final Form Cooler El LR Y luego también Tenemos al Metal Cooler LR ¿Vale? Entonces Estos personajes Van a estar All on Fire Luego también Además hay otro Personaje por ahí Curioso Cuando nos enfrentamos Contra un Goku Sobre todo Contra un Goku Family Que es el Freezer El Final Form El IN Un personaje Free to Play Que contra Goku Contra familia de Goku Es un personaje Que tanquea muy bien Entonces Sería por así decirlo El El primer slot Perfecto Por así decirlo ¿No? Ya os digo No está nada mal El tema de los Mejores panas Que tiene este personaje También Para un futuro ¿No? Para un futuro Cuando reciba un Eza El El Freezer transformable El Golden Freezer Del Torneo del Poder También comparte 5 links con él Al final eso Es daño ¿No? Con el Golden Freezer Tiene gente Ataque más 55 Ataque más 15 Con el Super Ki más 2 Y defensa menos 10 Con el Cooler Diría que es lo mismo Ataque más 65 Ataque más 15 Defensa más 25 Ki más 2 Y luego defensa menos 10 A los enemigos Con el Metal Cooler Vamos a hacer esto Y no creo que lo hacemos Con el Metal Cooler Gente lo que tenemos Ni más ni menos Es ataque más 60 Ataque más 15 Con el Super Defensa más 25 Y Ki más 2 Y luego ya con los otros Lo que he comentado ¿No? En plan ataque más 70 Ki más 2 Y luego con el Golden Freezer Pues sería ataque más 70 Y Ki más 2 Que no está nada mal Estamos ahora mismo En 400.000 de defensa Insisto Va a perder mucha defensa Muy en breve Así que Aprovechemos Seguimos tirando el Ultra Para seguir stackeando Y a ver como Como se lo goza el mal ¿No? Al final lo que nos interesa Es ver un poco Como lo puede llegar a hacer Me he metido En un En una En una red zone Donde el último boss Es STR Precisamente para esto ¿No? Para que el último boss Que es el que más pega Podamos hacer algo interesante 9,5 millones Podamos ponerlo un poquito a prueba Porque al final Estos personajes Ya tienen un par de años Y no están hechos Para estos eventos Así que Ay Me saltó el 30% Que lástima tío Que lástima Al ser un 30% A veces salta Cuando quieres Y la gran mayoría De veces Salta ¿No? Voy a mantener al Rainbow Y a ver si me va a solucionar La vainita ¿No? Metemos esto por aquí Pum Y pum Venga va Tengo ganitas Tengo ganitas De que Estos enemigos O sea Esto Empezamos a tener A lo mejor Algún evento Que el enemigo sea Goku Y nos aprovechemos Full de los críticos A ver si realmente Marcan tanto la diferencia O no Que es posible que la marquen Es posible que no la marquen O sea Es que aquí hay muchas Aquí hay muchas Muchas posiciones Gente Que es que a lo mejor Llega y no es suficiente ¿No? Eso es a lo que me quiero referir Vale Perfecto Mira Es que encima Nos está saliendo bastante bien En la cosa Vamos a meter esto por aquí Estamos ahora mismo En 400.000 de defensa Volvemos a stackear A defensa Y creo que este será El último turno Que vamos a tener El ataque y defensa Más 100% ¿Vale? Estoy bastante convencido De que este será El último El último turnito Porque ponía que eran Seis turnos Desde su primera aparición Entonces ahora el personaje Va a tener un bajón Bastante bastante tocho Pero bueno A partir del séptimo turno El personaje pilla ataque Más 50 extra Que Más o menos la apaña Pero el problema aquí al final Es la defensa ¿No? Yo creo Perfecto Vale Menos mal Estaba cagado Digo No puede ser Que el super ataque Vaya al culo No puede ser 90.000 Doloroso 8.000.000 No tenemos support Por eso La bajadita Estas de stats Ahí está Nah Adicional al super ataque Ahora Podría saltar ahí Podría saltar Esto también es algo Que está muy chetado De estos personajes Y es que Cuando tiras el super Si saltas solamente El hidden potential Y tira un básico Es posible De que pueda tirar Otra adicional El super ataque O sea Si lo tiras ya una vez No puede volver a saltar Pero En el caso de que no tal Puede Puede llegar a saltar Y es algo que Para mi Bastante diferencial La verdad Si morimos No hay problema Perfecto Y perfecto Venga Baja Seguimos Luego el siguiente Es el físico Hoy quizás Con el gol del físico Empezamos a tener problemas Vamos a ver A ver Donde va el bajón Hemos estado Stackeando defensa Todo el rato Por lo tanto No lo hemos podido hacer Literalmente mejor En plan Hemos esquipeado Cualquier tipo de ultra super ataque Con el Con el Golden Freezer Hemos ido A saco Con el otro Y Y pa'lante No Hemos vuelto a stunear O sea Que aquí vamos a estar Bastante cómodos Ahí está Perfecto Aquí Ya estamos En 300.000 Me vuelvo a morder Tío Esto es increíble Ya estamos En 300.000 Y ahora El personaje Chavales Acaba de tener Un bajón Tocho De aquí Por algún tipo de razón Es que él tiene No De aquí no ha tenido nada No hay manera De tirar el ultra Esto es el problemita Que nos podemos encontrar Con el man Esto es el problemón Que nos podemos encontrar Con el man Al final esquema Dos Ataque de defensa 100% adicional Durante seis turnos Y Aquí más uno Al inicio de cada turno Hasta un máximo de tres Pues nada gente Nos ponemos Claro porque aquí No puedo hacer nada Aquí estamos en la misma Vamos a pillar esto Para así poder pillar tres Bueno Esta Hasta que damos ataque No nos viene Mal Está que dar ataque Al final el personaje Tiene mucho daño Pero bueno Hemos perdido bastante Puede estar ahí ¿No? Puede estar ahí El man Claro El Ki más uno Al empezar cada turno Hasta un máximo De tres Es si nos enfrentamos Contra un personaje Super Que no es el caso El que vaya con Overina Flash También lo castiga un poco Si no recuerdo mal Creo que iba con Overina Flash No Este no Bien Estoy confundiendo Golden Streets Seis milloncitos Volvemos otra vez A los números De los primeros turnos Como veis Ahí Al menos En ataque ¿No? Pega uno ¿Otro? Ah Qué mala suerte Estoy teniendo Muy mala suerte Con los adicionales Muy Muy mala suerte Pero claro Es que ese ataque Y defensa Más 100% Se nota ¿Eh gente? Se nota Y mucho ¿Eh? Créeme Ok Eh Pues yo al final Lo que quiero ir aquí Es por faena ¿No? Le invalidamos el ataque Pegamos con el Metal Cooler Yo lo que quiero ya Es matarlo Lo antes posible Vaya bolona Simplemente para tener Un poquito de limpio Necesitamos Mucho Ki Para el turno que viene Así que Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Tenemos mucho Ki Para el turno que viene El turno que viene Igualmente está El Cooler El Final Form Por lo tanto Vamos a tener Ese pequeño support Que necesitaríamos Uno Yo creo que lo podemos matar ¿Eh? Aquí Deberíamos Piccolo es un festival ¿Eh gente? ¡POP! ¡POP! Vale Pues el turno que viene Ponemos al personaje Primero de turno Me da igual O sea Llevamos Mucho rato Stackeando Como para que el personaje Ahora digamos No, no Estamos contra un AGL No lo vamos No, no, no Aquí gente Vamos on fire 300.000 de defensa Turno 9 Después de estar Stackeando Durante toda la pelea No hace falta No hace falta Espérate gente Se ha vuelto loco esto Se había vuelto loco El problema del cable No hace falta Ser adivino gente Para decir O para saber De que este Stat de ataque Es malo ¿No? Stat de ataque Stat de defensa Perdón Entonces vamos a ver Que pasa Ahora el personaje Tiene garantizado El adicional superataque Porque ya hemos recibido Un golpe ¿Vale? Así que Superataque Dale Vamos a ver Esto va a hacer daño Este boss Pega Pero claro Estamos a favor De tipo Yo creo que no nos mata ¿No? 230.000 Bueno Bueno No está mal 7.000.000 Lo dicho Hemos vuelto un poquito A los stats Del principio Pero con una defensa Un poquí Es que no sé Ni siquiera un poquito mejor ¿No? O sea literalmente El 100% de ataque y defensa Lo hemos estado Stackeando Lo bueno de ahora Pues esto ¿No? Que ahora tenemos El adicional superataque Garantizado Ojalá el personaje Tuviese más defensa Para ponerlo en primer slot Y poder stackear Todo En plan de Todo el rato Tirar aquí Pum 12.000.000 Adicional superataque Pum Hidden Potential Otro 6 ¿No? En plan de Eso estaría espectacular Dale otro Ahí está Esto Poderlo hacer Todos los turnos Sería algo De locos La verdad Que esos 6 turnos Aparte de Tener ese ataque y defensa Más 100% Tuviese guardia Haría este personaje Un personaje a día de hoy Muy Muy Usable En todos los eventos Del juego Porque habéis visto Ahora mismo Estamos en el turno Número 9 O sea que llevamos Literalmente solo Dos turnos Sin la pasiva Solo dos Entonces ya serían Los dos últimos turnos De arriesgar un poco Pero te habría dado tiempo A stackear mucho más Tanto el ataque Como la defensa Como todo ¿No? Pero igualmente Sigue estando Bastante Bastante bien Simplemente Que es eso ¿No? Que a lo mejor A nosotros Nos molaría Que estuviese Un poquito Mejor que bien ¿No? Un poquito Un poquitín más Ahí está Joder Me he hecho Calma Flipas ¿No? Vamos a morir Para tener otro turno ¿No? Yo creo que sí Vamos a morir Para tener otro turno Hemos visto Que hemos podido Tanquear Y así vamos Un poco también La diferencia ¿No? Con y sin support Mata 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 Metal cooler también Si tuviese una defensa Un poquito mejor No sería mal Primer slot Para el freeze ¿Eh? Lo hemos intentado Gente Hemos intentado Que mate Y que nos mate Literalmente Y no lo hizo Así que Pico lo va a hacer De la suya Así que sin más Chavales Esto sería un poquitín El showcase De full power freezer A día de hoy A ver Nos hemos pasado Este evento Por lo que quiere decir Que inútil 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 No es Pero Obviamente Tiene sus carencias A día de hoy Espero eso chavales Que os haya molado el video Y no os olvidéis De dejar un pedazo De like Y nos vemos gente En la siguiente Chao Chao Bye